Chicarquitos Miren por mi café, aquí está, me lo acaban de dar, Starbucks, miren por mi café, Starbucks y bueno, solamente quería decirles que el mes de junio ha estado muy muy pero muy bueno para nosotros, ha sido bastante días importantes, hoy es 22, día del cumpleaños del Chicarquín, ahí lo pueden ver, son las 9 con 45, ayer fue día del padre y también la Chicarquitas cumplió años este mes hace como unos 5 días, que fue el 17 de junio y ha estado de días importantes y pues ya me han llegado 2-3 regalitos, de hecho este fue uno de mis regalos, aquí no, déjenos que se los enseño, no los traigo ni pasos, miren mis converse, me los compré, no son caros ni son acá pero están muy chingones, porque tenía unos, yo tenía unos converse y mi esposa me los tiró porque eran blancos, estaban mis luces y me regaló otros el día de ayer, que fue día del padre, también me iba a regalar otro regalillo pero no me lo regalaron porque no cabía en el carro a mi hija, no cabía, bueno, entonces les decía, hoy es un mes muy bueno, este, vamos, voy a, vamos a hacer un video vlog, no hay cortillo, vas, para que ver que onda con el canal y todo ese pedo, o sea que estamos haciendo, ahorita vamos a ir a, voy a llevar a acionar a los Chicarquitos algo que quieran acionar a ellos porque hoy es el cumple del Chicarquito que está ahí, este, Chicarquito Christopher di hola a la banda salúdalos, di hola se chivea el puto y bueno mis chavos, entonces ahorita nos vamos a ver, vamos a ver que estamos haciendo y pues bueno, es un día muy bonito, asoleado, como pueden observar ahí, todo el pinche sol, este, ya se me puso la pinche flecha en verde no está muy feo el día, está, está, va a estar caliente, de hecho, ahorita estamos en verano y aquí va a estar caliente, se va a poner bueno el pinche clima y el ambiente y al rato vamos a hacer live stream y vamos a seguir continuando con las series, con la Chicarquita que vamos a seguir grabando yo pienso y bueno mis chavos, ahora sí, ahorita nos vemos, voy a manejar porque luego me regañan que no maneje y grabe y jaja, a la verga, bye putos hello, que tranza mis chavos, aquí el Chicarquita, estoy aquí con el videoblog del día de hoy bueno, les decía, habíamos grabado el pinche video de hace rato, ay, espérate, se que le moví la pinche cámara acá a la verga les decía que ya hace ratito estamos en la calle, el cumpleaños del Chicarquita, ahorita se da un desmadre bueno, estaba limpiando mi escritorio como pueden ver, ya cambié esa madre ahorita lo que me gustó de esta cosa nueva que acabo de poner, que es la que están viendo aquí arriba esa que está ahí abajo, de hecho aquí necesito acomodar un poco más, estando buscando a buscar la manera de reducir los cables un poquito más aquí está en el HDMI, la capturadora SD60, ya está viendo que está toda polveada de hecho te voy a empezar a volver a limpiar y aquí está, miren, ahí está, aquí fue lo que quité miren como pueden observar cuantos pinches cables cuantos pinches cables quité, miren eso es un cablerío, güey, que había ahí colgando y este era el switch que tenía con componentes, como pueden ver ya no sirve y ahora solamente quedó uno miren, que pinche, aquí había un cablerío detrás, ya no hay nada solamente está este y por decirlo así observen, está el Playstation 3 quiero jugar al Xbox, le cambio y ahí está estamos en el Xbox, ok ahí está, lo voy a mostrar aquí tengo el control del Xbox ahí está, miren, Xbox y aquí tengo el control del Playstation, ok ahora, queremos cambiar al Playstation le apretamos aquí y vamos para allá y aquí está, Playstation miren, le cambiamos aquí estoy apretando el botón, ahí está y ahí está como pueden ver le vamos a traerlo aquí, está atrás y ahora pues ya solamente fue todo y ahora lo que más me gustó también es que tengo estas orejeras que estoy usando ustedes saben que yo tenía estas las DX12, las tenía para el Xbox 360 y estas que son las DX11 las P11, ¿sabes qué putas son? P11 creo son las que me vendió mi sobrino en 30 dólares no me gustan porque tienen el sonido como muy pinche chafilla pero ahorita lo que me gusta es que puedes escuchar el audio de las dos cosas por decirlo así chequen ahorita está aquí el audio del voy a poner aquí seca de aquí y pueden escuchar el audio del Playstation, ¿no? y ahora como les digo estoy usando las mismas orejeras para las dos consolas ahora le cambio y van a escuchar cuando le mueva aquí watch it no sé si escuchen a ver déjenme ver si se escucha escucha bien bajo pero si se alcanza a oír watch it entonces estoy usando el audio de las dos de las dos ahí está como pueden ver y ahí tengo mi Xbox 3 mi Xbox One y mi Playstation 4 y allá está el Wii U pero bueno ahorita como pueden ver ya está ahí ahora si pueden ver si reducí un poco los cables ahí como pueden ver tanto el pinche cablerío aquí y aquí están los cables que acabo de poner ahorita que son de la capturadora que tengo la aquí tengo esta capturadora que se llama la Hopenatch Condosus aquí tengo conectadas las dos pantallas todo ese pinche desmadre este como pueden ver pues ahí está un pinche cablerío a las orejeras y ahora estaba pensando en deshacerme de estas orejeras y empezar a usar las que tengo ahí las wireless para la PC y comprarme otras para las consolas de la nueva generación pero no sé qué hacer aquí están como pueden ver ahí tengo mi desmadre miren aquí les decía aquí están mis dos carritos que me compré anteriormente déjenme acomodar esto y les decía que tengo capturadoras de sobra miren aquí tengo la Roxio que es compatible con la nueva generación y aquí tengo otra capturadora que es otra Roxio también pero esta es la regular y ahí tengo pues la HD60 la HD60 del gato y ahí adentro de la computadora tengo la otra capturadora y bueno el día de hoy este es el videoblog del día de hoy como pueden observar pues ahí está solamente cambiamos y es lo que me gustó y usando las mismas orejeras no tengo que tener dos orejeras para las consolas separadas de hecho ahorita estaba viendo aquí en Amazon para me acabo de comprar pero no sé ni para qué lo compré creo que lo voy a cancelar el HDMI splitter compré uno un splitter que yo pensé que iba a necesitar para conectar el la USB a la DS pero se sigue entonces pues ahí está cuatro minutos para de acá de Richard no mames ok se acabó y bueno pues ahí está mis chavos esto fue lo del día de hoy el pinche el de acá espero les haya gustado mi acá mi gaming setup y ahí están mis pinches pescaditos también ahí los tienen como pueden ver mi pinche DJ eso ya habían visto varios el pinche DJ y toda esa madre y en esa caja va a decir que hay aquí una computadora que me acabo de encargar una computadora que me costó 50 mil dólares no se crean no son las luces del carro pero bueno ahí está mis chavos me despido el día de hoy necesito acomodar aquí el pinche desmadre ahí está la pinche cámara que uso a veces y bueno pues ahí está espero les haya gustado este video tutorial ya después si tienen alguna duda de cómo conectar todo esto es bien fácil como pueden ver esta madre me gustó un chingo porque ya trae los cables para las consolas y solamente trae los componentes que van hacia la capturadora y ya de la capturadora sale hacia la tele y ya este las orejeras como pueden observar se están usando las dos porque aquí están conectadas miren aquí están conectados los dos de estos del audio que están tomando el audio desde las capturadoras desde el cable que va saliendo desde la que viene siendo desde el switch componente hasta allá y pero bueno ahora sí mis chavos me despido eso fue todo por hoy hasta la vista biches bye motherfuckers bye miren miren miren